Bienvenidos a una nueva edición del Informate. Hoy vamos a hablar de noticias que tuvieron un tinte curioso y que llamaron la atención de más de una. Un laboratorio en Estados Unidos asegura haber creado una pócima mágica para prevenir la resaca. Se trata de un probiótico modificado genéticamente que funciona durante la ingesta de alcohol y cuando estás durmiendo. Y al otro día, como nuevo. Polémica por el supuesto maltrato a un gato en un spot de Cambiemos. Los defensores de los derechos de animales enfurecieron con un video en el que un niño toma un gato por las patas y lo suelta boca arriba con el eslogan Mauricio la da vuelta. En Santa Fe nació un pollito con cuatro patas en un establecimiento rural. Fue en un campo al noroeste de la provincia, en la misma localidad donde había nacido un ternero con rostro humano. Los criadores dijeron que a sus 24 horas de vida el pollito está en perfectas condiciones. Hace unos meses una mujer le cortaba el pene a su amante. Hoy, esa mujer deberá resarcirlo con medio millón de pesos. Brenda Baratini fue condenada a 13 años de cárcel por amputarle los genitales a un hombre con una tijera de podaje. Porque, en sus palabras, la trataba de manera violenta. Para más curiosidades y, por supuesto, más noticias, ingresa a somosjujuy.com.ar. Hasta mañana.